No es preciso, hijo mío, saber mucho para agradar mucho. Basta que me ames con fervor. Háblame, pues aquí sencillamente como hablarías al más íntimo de tus amigos, como hablarías a tu madre, a tu hermano. ¿Necesitas hacerme en favor de alguien una súplica cualquiera? Dime su nombre, bien sea el de tus padres, bien el de tus hermanos o amigos. Dime enseguida qué quisieras que hiciese actualmente por ellos. Pide mucho, mucho, no vaciles en pedirme. Me gustan los corazones generosos que llegan a olvidarse, en cierto modo, de sí mismos, para atender a las necesidades ajenas. Háblame, pues, con sencillez, con llaneza, de los pobres a quienes quisieras consolar, de los enfermos a quienes ves padecer, de los extraviados que anhelas volver al buen camino, de los amigos ausentes que quisieras ver a tu lado. Dime por todos una palabra siquiera, pero palabra de amigo, palabra entrañable y fervorosa. Recuérdame que he prometido escuchar toda súplica que salga del corazón, y no ha de salir del corazón el ruego que me dirijas por aquellos a quienes tu corazón más especialmente ama y para ti no necesitas alguna gracia. Hazme, si quieres, una como lista de tus necesidades y ven, léela en mi presencia.